Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 7 del juego Crash Bandicoot 4 It's About Time para la consola Nintendo Switch. Bueno, ahora seguimos en el mundo 6, en la onceava dimensión, año 1954. Vamos a jugar ahora el segundo nivel donde nos quedamos. Voy a cambiar a Crash. Vamos a empezar el segundo nivel, titulado Con la mente fría, se llama. Bueno, ahora como siguiente objetivo, sí, tenemos que ir y llegar hasta donde está, donde se encuentra el Doctor Cortex, que es el siguiente enemigo, que ya nos lo enfrentamos, ya en el tercer enemigo nos ponen al Doctor Cortex. Qué raro, pero bueno, hay que ver. Uy, no te refries Crash. Ahora estamos en una caverna de hielo, siguiente nivel, con estos enemigos gordos. Cuidado con los tiburones, acá al saltar. Ay, pero empecé mal, ¿no? Ya empezamos muy mal. Es que tenemos estos zombies. Voy a ver, ¿qué hago? Ah, porque estoy sobre el hielo y por eso me esvalen. Tengo que pasar. Ahora, aquí van los tiburones. No me caiga el agua. Tomá. A ver, es hora de usar a Cupuna Gua. Para detener el tiempo, bueno, ralentizarlo, mejor dicho, poder pasar. Uy, los mato en cámara lenta. Mirá. Uy, mirá, que tenemos aquí. A ver, si tengo que esperar a que los bloques de hielo aparezcan. Bien. A ver. Acá tengo que pasar. Voy a romper primero esta caja. Me voy por este lado ahora para huyar. Para poder avanzar. Ay, 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 ay. Están las cajas de fuego. Sí, acá para matar hay que tener cuidado con esas máquinas porque si las tocamos nos dan electricidad. Así que la única forma de eliminarlas es que tenemos que eliminar a esos los ayudantes de laboratorio que los controlan. Los ayudantes de laboratorio del Dr. Cortex. Y ahí los matamos. A ver. Un agua. Ay. Ah, no. Viene bien para esta parte. Ah, ya. Me salteé cajas. Me salteé una caja. Qué lástima. Ah. Otra vez. Pero bueno, no pasa nada. No me quejo. Como no voy a completarlo al 100%, no hay que preocuparse. Uy. Ah, casi me caigo. Bien. Cuidado. Fuera. Muérete. Ahí está. Hielo hay que tener cuidado. Escalar. Encima del soundtrack de este nivel. Hay una parte que suena el tema de la pelea contra el Dr. Cortex de Crash 3. Como ahora. Upa. Cuidado. Me quitaron protección. Peor. Con este nivel, la verdad, esta caverna de hielo me recuerda un poco a los niveles de hielo del Crash 2. La verdad. Tienen similitudes. Sí, porque tienen un remix. Ay. Pero. Lástima. Sí, suena como un remix. Bueno, acá. Como puedo ralentizar el tiempo. Puedo hacer que vaya más lento. Bueno. No. 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 No tengo. No voy a tener tantos problemas. Ay. Rápido. Ah. Quería la caja de abajo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Excelente. Bueno. Me quedó una caja. Pero bueno. No importa. Bueno. Acá tengo que... A ver. Sí. Ralentizar el tiempo para pasar. A ver. Tenemos por aquí. Uy. Mirá. Una gema oculta. Olé. A ver. Con paciencia. Hay que pasar aquí. Porque si no... Uy. Uy. Por poco me agarraba el tiburón. Cuidado. No. No. Bueno. Sigo. Sigo. Bueno. Dejo las cajas. Uy. Otra vez. Se creía que me iba a comer el tiburón. No. No. Está la pita. Es lo mejor que vaya con cuidado ahora. Capido. Uy. Espacio. Esa. Listo. Llega al final. Fue pasar esa parte y ya está. Lo logré. Sí. Bien. Sí. Conseguí la gema al morir. Bien. A ver. Sí. Como les decía. Sí. Había conseguido la gema. La de. Pasar el nivel sin morir. Más de tres veces. Bien. Ahora nos vamos al siguiente nivel. Osos de carrera. Voy a ir con Crash. Otra vez. En vez de elegir cambiar a Coco. Bueno. Vamos a darle un poco más de protagonismo a Crash. Así que. Bueno. Vamos a ver. cómo nos irá. En este nivel. A ver. Sí. El juego se pone cada vez jodido. Pero ahora estoy jugando un poco mejor que las veces pasadas que practiqué. Bueno. Acá el objetivo. No te refríes. Crash. No te refríes. Tiene frío. Porque no tiene abrigo. Obviamente. La nieve. Bueno. Acá el objetivo. Tenemos que llegar. Hasta el final. A ver. ¡Ah! ¡No! Me llevaron puesto. Qué lástima. Es que yo quería hacer ese movimiento de matarlo a pasear. Deslizándome. Pero no me salió. O lo hice muy tarde. ¡Olé! Ahora sí. Ahora sí. Los ayudantes del laboratorio que ando. Me querían. Atropellar otra vez. Este soundtrack también. Es un. Una mezcla entre el tema de. El doctor Cortex. De Crash 3. Este juego está lleno de remixes. Del doctor Neocórtex. La verdad. A ver. Por las dudas. Hago eso de. Con perder de a poquito. Porque puede haber un TNT. Que me puede joder. Bastante. Así que prefiero. Evitarlo. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Pensé que me iba a caer. Tiene una máscara. Espera. Que hay fuego. A ver. Vamos. Un consejo es. No quedarse muy. Parados. ¡Ay! Eso. Las plataformas. Porque si no se hunden. Como acaban de ver. ¡Ay! Perdí. Otra vez. Tengo que hacerlo. Eso es lo peor. Las plataformas se hunden. Siempre y cuando. Por más que no saltes mucho. Se te hunden igual. Ahora sí. Va en serio. Vamos. ¡Esa! Encontrará la gema amarilla oculta en otro nivel. Bueno. Necesito la gema amarilla para ir por ahí. Si vamos. Ya alcanzé el punto de control. Tomá. Tengo que subir. A ver. Corte un agua. ¡Ay! Te hice mal. ¡Ay! No. No me parece que este chico sea muy listo. Me equivoqué de botón. No. Ya perdí la gema. Acá ya. Ya perdí. Bueno. Si muero una vez más. Por igual tengo vidas infinitas. Así que bueno. Si estuviera jugando en el modo clásico. Ahí sí tendría vidas. Así que ahí me quedaría, pero... Ay, para, 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 para. Ahora. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Una gema por frutas. Wumpa. A ver. Acá tengo que ralentizar. Tiempo, si o sí. A ver. Wumpa. Sorpresa. Alguien. Me puso camino. ¿Quién habrá sido? Se destruye. La fábrica. Ahí está Cortex. Pero antes. Me voy a ir por aquí. Al bonus. Acá tengo que pasar. Acá tengo que pasar. Ahí está. Ahí está. Voy a tocar este mito. Ahí está. Listo. Sí, no fue tan complicado este bonus. La verdad. Solo una vez que le agarrás la mano y ya está. Ahora sí. Seguimos. Nos montamos. A ver. Viva polar. Hay que perseguir a Cortex. Lo puedo impulsar con el Ivo. El ZR. Viva Cortex. Siqueando. Acá lo tenemos que perseguir. Cuidado. Uy. Salta. Uy. Bien. Se burla encima. Se ríe. La risa de Cortex que usan. Es la de la voz original. En inglés. Ahí está. Sí, se está divirtiendo. Tengo que jugar con Coco para ganarlo. Se está burlando. Se escapó. Ya no me parecía más. Bueno, se acabó. Lo pasé de una. Esta bajada. Bueno, y llegamos al final. Me quedaron unas cuantas cajas, pero bueno. Lo logré. Ah, bueno. Conseguí, sí, la gema de... De... De pasarme el nivel sin morir más de cuatro veces. Yo pensé que no lo iba a conseguir, pero... Lo conseguí, sí. Lo hice bien. Así que bueno. Voy bien. Ahí se va. La fase de jefe. Ahí desbloqueamos. Hay una fase más. Al lado. Pero a ver, espérame. Voy a hacer un pequeño corte. Enseguida vuelvo. Bien. No voy a decir que fui al baño. Por eso tenía ganas de ir al baño. Pero bueno, ya está. Ya que ya estoy de vuelta. Ahora vamos a jugar el nivel de al lado. Construyendo puentes. Que es un nivel... Un nivel con tauna. Nos toca. Entonces es tauna la que le da el camino. O qué? Seguro que sí. Sí. Bueno, ya veremos. Sí, hacía tiempo que no jugaba con tauna. Desde la parte cuatro, más o menos. Hubo dos partes. Las dos partes pasadas jugué con Dingo Day. Ya iba haciendo hora. Que me pongan una fase con... Sí, con tauna. Así que bueno, vamos a ver. Ahí está. Tiene frío. Tauna. Ahí está. Tomá. Vamos. Bien. Esperá. Que cuidado que no me den electricidad. Este nivel la verdad no me gusta. Si contaba una. De los niveles que menos me gustan. Porque... Más que nada por... Porque está lleno de electricidad. Vamos. Ay, me maté. ¿Qué pasó? Eh... A ver. Sigamos. Sé que pasó, ¿no? Ahí, bueno. Sí, le pegué muy tarde. Aperte muy tarde. Y por eso... Me terminaron dando. Ahí está. Ahora sí. Acá tengo que pasar en el momento justo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No se banca el frío. Tauna. Tauna. Se banca el frío y por eso... Se queja. Bueno. Sí, por eso. Lo que más detesto de este nivel son esas plataformas que te dan electricidad. Son bastante molestas. Upa. Sé que hay que saltar con cuidado aquí. Por poco. Me salvé, me salvé. Ay, pero... Pará, 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 pará. No. Por eso. Me ponen siempre objetos que me dan electricidad. Eso es lo que no me gusta de este nivel. Por eso no me gusta tanto. Como te ponen trampas... Plataformas que dan electricidad. Por eso. Puede bastante. Vamos. Ahí está. Ay, ay, ay. Uuuh. Ya sé, ya sé. Listo. Certo un botón. Ah, mira. Así fue lo que eso. Fue lo que pasó. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, aunque Crash no sabe en realidad qué pasó. Pero bueno. Eso es lo bueno. A ver. Bueno, ahora volvemos con Crash, pero ya en la recta final del nivel. Bueno, pero antes de perseguir otra vez a Cortex, vamos a... Uy. No sé cómo me salvé ahí. No sé cómo vine zafando. Lo que yo quiero hacer. No, 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 no. Lo hice muy mal. Ahí. Otra vez Bueno, y si fracaso Otra vez Bueno, lo dejo No Ah, porque cuando tocas la caja de hierro Por debajo Igual te mata Es como que El juego lo toma como una muerte Porque Como que Sí, porque Ya veo Porque ¿Cómo les digo? Porque como que Crash o Coco se dan un cabezazo Y por eso, como la caja es muy dura El juego El juego lo toma como una muerte No, paso, paso Mejor No lo quiero hacer este bonus hoy Ahora sí A perseguir otra vez Al doctor Cortex Se escucha burlándose El resalto Para que salte cajas Tengo que tratar de no chocarme Si me choco Pierdo Por más que tenga una máscara de acuacuo Aquí pierdo Al igual que en el Crash 2 Que en los niveles que controlabas a Polar Pero este nivel le hace referencia Al Crash 2 No sé que va a hacer referencia Solo que esta vez Hay que Hay que Hay que Hay que Perseguir a Cortex Que si me dispara Estalactita Me tira árboles Con su pistola Y se escapó Bueno, listo Lo pasé de una Otra vez Y listo Ahora sí Otro nivel completado Bueno, me faltó una gema La oculta Bueno, y la de conseguir El 80% de frutas Wumpa Pero bueno Bueno, ahora Volvemos al mapa Ahora sí Nos toca El jefe De esta zona Voy a ir con Coco En vez de ir con Crash Voy a hacer que Coco Se enfrente a Cortex Ya que nunca la vimos Peleando contra Cortex A ver La cuarta es la vencida Se llama El nivel de jefe Enfrentamiento con el Doctor Cortex La cuarta es la vencida ¿Por qué? Porque es la cuarta vez Que nos enfrentamos a Cortex Que como este juego Se cuela de la trilogía original Por eso A ver Ahí está Dirigible Bueno, con la ayuda de Cumpanagua Va a ayudar Vamos a usarla Para analitizar el tiempo Me tira misiles Ahora Está tirando Lo que tengo que hacer Tengo que Tengo que Upa Uy A ver A ver Tengo que esquivar Los plasmas Estos que me tira Uy Remolinos También Si tenés a Cumpanagua Es fácil ganarle En el plazo Otro Le tengo que dar Tomá Tengo que dar Cuatro veces A ver Uy Ahora me tira No No Ah Ah Uy Ay qué Qué intensa Que es esta batalla No Me dio Bueno Por suerte Si pierdo Empiezo desde El tercer golpe Que le di Por lo menos No tengo que empezar Desde el principio Eso es lo bueno Así que No pasa nada A ver A ver Puñetazo Bot Cuando se cansa Hay que pegarle Ay otra vez Fallé Necesito concentración A ver Uy Sin Cumpanagua Es Ay Por ahora No pasa Sin Cumpanagua Es más complicado Es que tengo que ir Dalentizando Acá De rato A ver Tomá Bien Uno más Cuidado Está cantando Mientras entretiene Me quita Me quita las plataformas Ahora Para complicarme Uy Ah Ay que intensa Que es esta pelea Vamos vamos Pégale 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 Ahí está Listo Le gane Bien Le gane Al Doctor Cortex Ni idea Entropi Eh ¿Y el nuevo plan? ¿Estuviste conspirando a mis espaldas? Por supuesto, el generador de grietas puede lograr cosas que ni podrías imaginar. Se bastaba con dominar el tiempo y el espacio, pero yo prefiero empezar de ser, borrar todo y arrancar de nuevo. Voy a reiniciar la línea temporal y construirla a mi gusto. ¡No! ¡No! Un abrazo Crash. Como si fuera su papi, aunque bueno, así es. El doctor Cortex sí es el creador, es como su padre, por eso. Pero bueno Bueno, Cortex ahora se une Acarachipoco porque Doctor Entropi lo traicionó Encontró un aliado ¿Quién será? Bueno, ya lo sabremos Vamos al siguiente mundo Se cayó Cortex Bueno, para la próxima Para la próxima parte Tenemos como siguiente zona La dimensión Equipus 88 millones de años Se ve O sea 88 millones de años atrás Nos vamos a ir como ciento dimensional La dimensión de los dinosaurios Pero bueno, eso lo veremos en la próxima parte Así que bueno gente, espero que les haya gustado Esta parte 7 Y nos veremos en la próxima Donde vamos a empezar esta dimensión prehistórica Para buscar A la siguiente máscara, a la última Que está en esta dimensión Que es donde se encuentra Así que bueno Nada más que decir gente Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Y sigan apoyando esta serie Por favor Se los agradecería mucho Nos vemos Chau Cuídense Si el video te gustó Dale me gusta Y compártelo Y lo más importante Suscríbete a mi canal Si todavía No lo has hecho Hasta la próxima ¡Gracias!